¡Hola a todos! En este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión A3 de la prueba de EBAU de septiembre de 2019. El ejercicio pertenece al bloque de análisis y nos pide que representemos gráficamente la región del plano limitada por dos parábolas. También nos pide calcular el área de dicha región. Para identificar la región vamos a representar en primer lugar la parábola f de x igual a 9 menos x cuadrado que tendrá las ramas hacia abajo dado que su coeficiente principal es negativo. Se trata de una parábola convexa. Comenzamos resolviendo f de x igual a cero para calcular los puntos de corte con el eje x. Las soluciones de esta ecuación incompleta son x sub 1 igual a menos 3 y x sub 2 igual a más 3 y por tanto los puntos de corte son el punto P igual a menos 3,0 y el punto Q igual a 3,0. Hallamos ahora el punto de corte con el eje y calculando la imagen de x igual a 0 obtenemos el punto R igual a 0,9. Por último calculamos el vértice de la parábola comenzando por su abscisa que es v sub x igual a 0. La ordenada se obtiene calculando su imagen f de 0 igual a 9. Así el vértice es el 0,9 que era el punto de corte con el eje y. Por último representando los puntos obtenidos podemos trazar la gráfica de la parábola f de x. De forma análoga procedemos con la parábola g de x igual a x cuadrado menos 9, que tiene las ramas hacia arriba, parábola cóncava, porque su coeficiente principal es positivo. Calculamos los puntos de corte con el eje x. Observamos que los puntos obtenidos son los mismos que tenía la parábola anterior f de x. El punto de corte con el eje y es el 0,9. Calculamos el vértice de g de x. Observamos que es casualmente el punto de corte con el eje y. Por último trazamos la gráfica pasando por los puntos obtenidos. Representando las dos gráficas simultáneamente tenemos identificada la región delimitada por las dos funciones, que es precisamente lo que nos pedía la primera parte del ejercicio. Para hallar el área de esta región tenemos que calcular una integral definida. Los límites de integración serán x igual a menos 3 y x igual a 3, según vemos en el gráfico. Además, en este intervalo f es mayor que g. Por tanto, el área es la integral definida entre menos 3 y 3 de f de x menos g de x diferencial de x. Calculemosla. Primero sustituimos las funciones y operamos. En este punto tenemos que aplicar la regla de Barrow que nos indica cómo calcular una integral definida. Para ello, hallamos una primitiva de 18 menos 2x cuadrado, que es inmediata por ser una función polinómica. La primitiva es 18x menos 2x cubo partido de 3. A continuación, sustituimos los límites de integración y restamos según nos indica la citada regla de Barrow. Operando, obtenemos que el área del recinto es 72 unidades cuadradas y de esta forma damos por terminado este sencillo ejercicio de EOAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.